Gracias compañeros del estudio, muy buenas tardes. Pues se aplica entonces el decreto 136 con sanciones económicas para quienes infrinjan la norma. Nosotros nos hemos trasladado a las calles de Barranca Bermeja para conocer en los puntos de control cómo se está ejecutando precisamente esta medida. ¿Qué nos hemos encontrado? Infractores, inmovilización de motocicletas, además de esto de los controles de las autoridades, veeduría por parte de transportadores informales en la ciudad. Aquí está el informe. Mientras las autoridades de tránsito y transporte en Barranca Bermeja aplican sanciones bajo el decreto 136, líder del transporte informal realiza veeduría a fin de corroborar cómo están procediendo las autoridades. Yo estoy haciendo una veeduría respectiva al decreto 136 para mirar de qué manera están actuando los agentes de tránsito para ver que el decreto esté cumpliendo de una manera justa y no esté actuando de una manera arbitraria como venían haciendo en ocasiones anteriores. La opinión de los ciudadanos es variable de acuerdo a cada punto de vista y al conocimiento que tienen frente a la norma. También es muy mal hecho porque usted sabe que uno compra la moto para su familia, para uno andar con sus hijos, con su esposo y de pronto piensa que siempre una persona porque tiene una moto, entonces siempre va a ser un pirata, o sea, a veces bueno, a veces no. Además, pero los motorizados que no son de aquí de Barranca Bermeja, ese es el control que deben de hacer más continuo. Por su parte, las autoridades de tránsito y transporte entregaron un balance según los comparendos realizados a lo largo de la mañana. Hemos contrarrestado mucho sobre el decreto 136, que es el que más estamos aplicando aquí sobre la zona comercial, solo que se han inmovilizado más o menos 22 motocicletas hasta el momento en violación al decreto 136. Aseguran intensificarán los operativos a fin de regular y controlar el transporte informal en Barranca Bermeja. Eso es pues lo que ha sucedido en cuanto a la aplicación del decreto 136, precisamente que ya rige en Barranca Bermeja. Cabe destacar el llamado a la comunidad para que acaten las normas y por supuesto eviten ser sancionados por las autoridades de tránsito y transporte en la ciudad. Por ahora, los transportadores informales se mantienen como veedores de esta medida para observar entonces cómo se aplica en Barranca Bermeja. Después está la información que reportamos a esta hora desde el sector comercial, informado con la cámara de Fernando Hernández y Janet Gamacho para Enlace Noticias.